Mujer Construye Nosotros hoy día estamos haciendo el lanzamiento del Premio Mujer Construye en su versión 2022. Esta es una iniciativa que la Cámara Nacional de Construcción está impulsando e invitando tanto a sus empresas socias como a todas las empresas del sector para visibilizar las historias como las que vimos hoy día, ¿cierto? De mujeres que están dentro del rubro porque hoy día la inserción laboral femenina en un rubro que está bastante masculinizado tiene que ser visible. Estoy contenta por este trabajo que yo tengo, pero yo llevo nueve meses trabajando en la Construcción de San Agustín. Así que yo estoy agradecida porque realmente a mí me ha dado una fortaleza y de poder levantarme y gracias a este trabajo y gracias a Dios también que realmente nos hace bien esto. Así que estamos súper contentas de verlas también a ellas, contentas de cómo ellas se sienten cómodas en este rubro y contarles también a ellas de que en la Cámara estamos trabajando también para apoyarlas con un montón de otras actividades y de otras áreas también en las que trabajamos, como la mujer en la construcción, la mujer en la alta gerencia y cómo se incorpora también la mujer en el gremio. Así que estamos contentas por eso. Yo invito, invito a las mujeres, invito a las señoras, invito a las mamás, las niñas igual, pueden aprender. Chiquillas, no es malo, es lo mejor que puede pasar. Vengan a ganar platitas. Y si no al tiro, como lo va sembrando, uno va ganando. Pero en la construcción es muy buena, ahora que lo dan la oportunidad a las mujeres, es muy buena. Así que vengan, 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 vengan. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir.